Mano, tú sabes que yo me puse a jugar el juego de Roblox ese, el que está de moda, el de Dress Turing Pre, el de que es para vestirse, y yo juego, mano, para desestresar, salir más estresado en esa mierda. Mano, yo me había vestido bien bonito, te lo juro, yo me puse un vestidito rosadito, ahí me puse, Catira también me había puesto, me puse unas orejitas así bien bonitas, unos judífonos, a un bolsito, hasta un vasito, mano, yo estaba galáctica. Mano, me votaron de 10, esas coño madres a mí me votaron de 10, mano, y de paso que yo soy serio en el asunto, pues, porque si a mí me gusta la ropa de la muchacha, yo vengo y yo le doy 5 estrellas, porque yo no soy rata, a mí me votaron de 10, esas coño, yo no merecía estar en el puesto 10, te lo juro, seguro son unas carajitas ahí, como cosas esas que no saben ni jugar bien, jerga, una rechera, yo no voy a jugar más esa vaina.